A mucha gente dice que son casos iguales, el de Patricio Cabezut, que el de Héctor Parra. A mí me parece que no hay dos casos iguales. Esa es una máxima en derecho. No hay dos casos iguales, no hay dos asuntos iguales, y creo que con los doctores pasa igual. No podemos decir que son la misma situación. Podrá haber situaciones similares, pero no es lo mismo. Estaba yo viendo las entrevistas de Héctor Parra cuando él salía a hablar de la situación que estaba viviendo con su hija, y es totalmente diferente el lenguaje corporal, que cuando ves a Héctor, perdón, a Patricio Cabezut. Patricio Cabezut llegó enojado, Patricio Cabezut llegó molesto, Patricio Cabezut llegó más a la defensiva. En cambio, Héctor Parra siempre muy amable. En el caso de Patricio Cabezut, la pericial de la fiscalía sale en contra de Patricio Cabezut. En el caso de Héctor Parra, la pericial de la fiscalía sale a favor de Héctor Parra. Esta es una diferencia toral. Dice Seynadal, no es lo mismo atrás que Nancas. No entendí, pero yo creo que no. Suena diferente, ¿no? Suena totalmente diferente atrás que Nancas. ¿Pero Ancas es Ancas de rana? No sé, mejor explícame o me estoy alboreando sola. Perdón, 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 perdón. Ok, bueno, es que tengo una facilidad. Hoy que vi a Miguel Bazuca, me decía, es que tú eres la única persona que... Yo me tardo mucho en entender los hable sentido. Te los acabo entendiendo cuando Carlos me los explica. Dice Santos, Guasa. Oigan, vamos a abrir curso de grafología. Eso sí no es Guasa, es el nuevo curso de grafología que es en línea desde cualquier lugar del mundo. Y mi WhatsApp es 5565799813. Ahora sí, quiero que veamos el lenguaje corporal de Héctor Parra en esta entrevista que da aventaneando donde está, donde está, pues, donde está con Dani Parra. Dani Parra muy jovencita, Dani Parra muy bonita y Dani Parra muy seria, ¿eh? O sea, vamos, tomándose las cosas con la seriedad de vida, mano. Aquí está, aquí está Héctor Parra, que por cierto, ayer que estábamos viendo mi esposo y yo una... O sea, unas cosas de YouTube, nos apareció un anuncio de cuando éramos chiquitos, que a lo mejor... Nada más con qué seriedad, pero ve como siempre las piernas de Daniela Parra están hacia su papá y el cuerpo de su papá hacia ella, lo cual refleja una vez más esta gran unión de la que tanto han hablado. Aquí están ellos como pareja y sin duda alguna, pues, se ven muy contentos, ¿no? Creo que nadie se imaginaba el desenlace, ve el lenguaje corporal de los dos, ¿no? Muy, muy contentos. Dice Rey Quiroz, qué bendición la de Héctor Parra de tener un sacerdote en su celda. Sí, claro, totalmente, totalmente, imagínate cuántas cosas le puedes aprender a un sacerdote. Y por un lado, ni por otro, yo quería ver a mi hija, pero también quería que nuestra relación... Pero ve cuando habla del tema de Ginny Hoffman, de la madrastra, el rostro que hace Dani Parra, ¿no? Que es un rostro de molestia, mientras él dice, pues yo quería... Caminará bien. Después, ¿por qué tenía tantas fotos de Daniela en mi casa? Pues porque es mi hija. Sí, pero yo no quiero que esto sea un museo de Daniela. Para ese entonces llegaba Daniela a la casa. ¿Ustedes se imaginan a Ginny Hoffman? Se los pregunto, diciendo que no quiere que sea el museo de Daniela. Todo esto. Después ya era... Empecé a anotar caras, empecé a anotar jetas. Cuando estaba mi hija ahí, se empezó a decirme. Porque no tenemos tú y yo vida de pareja, no podemos hacer planes. Yo tenía un plan para este fin de semana, quería que fuéramos a X. Y pues como está Daniela, no se puede. Y como está Daniela, pues ya no se puede. Y ya me jodió el plan. Y ya nos echó a perder. ¿Notas el coraje con el que habla? Es que como es hija de fulana de tal, no la trago. No la trago. Que además es una palabra que sí usa Ginny Hoffman. Que por cierto, fíjate que me hizo, pues, pues me mandó un mensaje Ginny Hoffman. Y se los quiero mostrar porque, pues miren, aquí entre nosotros nunca ha habido, nunca ha habido secretos. Me mandó un mensaje hace una semana. Pero bueno, ahorita creo que es una buena oportunidad para mostrarlo. Justamente me lo mandó al WhatsApp del 5565799813. Y aquí está el screenshot de ese mensaje. Donde, a ver, déjenme que se los enseñe. Ay Dios. Aquí está. Este es el mensaje. Evidentemente no voy a poner el número. Aquí está. Aquí está el mensaje que me mandó Ginny Hoffman que dice Hola Marifer, soy Ginny Hoffman. Por supuesto que no me caes mal. Entiendo perfecto tu postura. Porque solo conoces una versión. Ojalá sea la posibilidad de que conozcas la otra versión. Sé que amarás a Alexa cuando la conozcas. Te mando un abrazo. Y bueno, ya ahí le contesta Anita, mi asistente. Bueno, esta es una contestación automática que tenemos que dice Hola, te responderé de manera personal. Lo prometo. Me ayudaría muchísimo si me escribes tu nombre. Porque bueno, como nos llegan 5 mil mensajes al día. De repente está cañón. Que yo vea todo. O sea, no me ayuda. Me ayuda Luis. Me ayuda Manuel. Me ayuda Donovan. Me ayudan todos. Todos. De verdad aquí todos me ayudan. Porque llegan, gracias a Dios, muchos mensajes. Y más que el sábado abrimos curso. Pues es este. Pues a todos se les da seguimiento. Ok. Cuando dice. Me quedo con. Ojalá. Oye, Marifera. ¿En qué quedó Ginny cuando decía que no hablarás de ella? Que iba en contra tuya. Pues mira. Pues yo creo que se dio cuenta que no hay forma de. O sea, yo no estoy diciendo mentiras. Decir que alguien es malo comunicando. Pues no debería ser una ofensa. ¿No? Al contrario. Ya vimos, por ejemplo, que las mismas candidatas a la república. Cuando se les dice que son malas comunicando. En lugar de enojarse con quien lo dice. Toman acciones. Las candidatas a la presidencia. Me pareces muy atinada en tus señalamientos. Nadie odia a Alexa. Ella como madre asume su rol. Ah, mira. María Esther. Yo creo que no podemos buscar tranquilidad. O buscar la verdad a través de la denostación. Coincido contigo totalmente. Entonces, pues de mi parte, pues jamás creo que han escuchado que yo diga. No, no, no. A mí el tema de las pasiones generalmente me da. Me da un poco. Un poco de miedo. Pero quiero que veamos como. Y además, la mirada triste de Héctor Parra. Cuando habla de su relación con Ginny Hoffman. Miren ustedes este rostro de Héctor Parra. Cuando habla de la relación con Ginny Hoffman. Es un rostro triste. A pesar que el tono de voz es fuerte. Tú y yo, vida de pareja. Y que lo hice con contundencia. Pues ve el rostro. Es un rostro muy, muy triste. No, ¿cómo cree? Su teléfono no está ahí. Eso, eso, eso no es cierto. Eso no es cierto. Ah, todos tienen su número. No es cierto. A ver, déjenme revisar. Si no, este, pero no, no, no. Eso sí, no es cierto. Yo cuide, cuide que no, que no saliera el teléfono. O sea, por favor. Ahí sí ya. Díganme ustedes. No, estoy viendo. Y claro que no, no se ve el número en ningún momento. Así que, no sea usted intrigante, Sandoval. No sea usted intrigante. Porque no está bien. Las intrigas nunca han ayudado a nadie. Ya hemos visto lo que pasa con la gente intrigante. ¿Por qué es famoso ese tal Hoffman? No lo conozco ni había escuchado de él hasta, ya estamos hablando de Héctor Parra y estamos hablando de la señora Ginny Hoffman, del señor Héctor Parra. O sea, no, no, no entiendo cuál es la, pues, es un caso muy mediático. Así que no, no, no veo la razón de, de tu molestia, ¿no? No veo la razón de, pues, de la duda. En México es un caso muy mediático porque estamos hablando de, pues, de una actriz que sin duda alguna fue, fue importante. Y que además, a ver, al final del día, Chiquilladas fue un precedente importantísimo. Yo no, yo no lo conocía porque no fue mi generación, pero pregúntenle a Gustavo Adolfo Infante, a mi mamá, a mi papá, a la mayoría de las personas. Bueno, fue, fue importante porque era lo primero que había para televisión. No, Marifer, no es por intrigar o estoy mal. Ah, di mi teléfono, 5565-79-9813 para que estudie en perito en grafología. Eh, eh, Marifer, un estudio de Monique Buitrón. ¿Quién es? ¡Ay! Ya me acordé, ya me acordé. La señora que muestra las pruebas, ¿no? Bueno, las pruebas que, que a ella le gustan. Ay, no, pero ¿por qué? No, 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 ¿cómo para qué o qué? No, no, no.